Como Freddy Vargas Ortega, Jason Omosco, presunto cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, José Orlando Quintero Guerrero y Wilmar Quintero Guerrero, fueron identificados los capturados en desarrollo de la operación militar que permitió la liberación del líder comunal Celiar Martínez García, quien permaneció secuestrado cinco meses tras ser plagiado en el Corregimiento San Pablo de Teorama. El rescate se dio en un resguardo indígena en zona rural de Convención por parte de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército y funcionarios de la Fiscalía 130. Los tres hombres fueron presentados ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con función de control de garantías de Cúcuta, que legalizó las capturas y les impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario.